Agradecemos la presencia del señor Salvador Quispe, prefecto de Zamora, actual precandidato por Pachacuti. Buenos días, gracias por acompañarnos a este diálogo, a esta entrevista. Bueno, se van dando o se van sumando las fichas del ajedrez para este proceso electoral y también hay propuestas de dialogar, de buscar acuerdos, de unirse, de alianzas. Me hago referencia a la propuesta justamente del presidente del Partido Socialista a nivel nacional del doctor Rafael Quintero. ¿Buscan diálogos justamente con Pachacuti para las próximas elecciones? ¿Ustedes abiertos al diálogo y bajo qué medidas o bajo qué negociaciones? Bienvenido. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Nuestro saludo al pueblo ecuatoriano. A ver, sí mantuvimos una conversación pública a través de los micrófonos de Radio Centro hace unos días atrás en que el doctor Quintero manifestó su intención de un acercamiento con Pachacuti. Pues sí, para nosotros eso es importante. Eso es lo que hemos venido buscando desde hace mucho rato atrás, ¿no? Invitar para que podamos unirnos en el marco de esta coordinadora plurinacional. Todos los sectores que tengamos una afinidad de criterios, una afinidad ideológica, una propuesta común. También he manifestado al doctor Quintero, como le hemos manifestado también a muchos otros sectores sociales, sectores de izquierda, que nos agrupemos, que hagamos un solo frente. No tiene sentido de que estemos cada quien por su lado. Pero claro, lo que le ha dicho también al doctor Quintero es que en este momento nosotros hemos estructurado una coordinadora plurinacional para la unidad de las izquierdas. Y es en ese espacio en el que deberíamos unirnos y conversar. ¿Cómo entender cuando el presidente nacional del Partido Socialista, el doctor Quintero, es muy apegado al gobierno y el gobierno es muy en contra del sector de Pachacuti? ¿Cómo hacer esa alianza? Yo creo que es fundamental que hagamos una reflexión no pensando solamente en las situaciones particulares, sino hagamos una reflexión pensando en la política en general que se está desarrollando en el país. ¿Solo por tema electoral? Yo creo que todos deberemos mirar, por ejemplo, qué está pasando con los recursos naturales del Ecuador. Nosotros hemos objetado esta política minera que se pretende instaurar pensando en todo, preocupados por todo, por los asuntos ambientales, por los asuntos culturales, por el tema del agua. Pero yo quiero reflexionar aquí, así muy brevemente, uno de esos puntos. Hemos dicho no estamos de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque la minería no le va a dar los recursos que está diciendo el gobierno. Están diciendo, o ya firmaron el contrato con EXA para explotar cobre, uno de los más grandes yacimientos del cobre del Ecuador. Y de acuerdo a ese contrato, el Estado ecuatoriano solo recibirá 250 millones de dólares anuales. Lo que no le alcanzará para el gobierno, ni siquiera para pagar el costo de la publicidad anual. Porque para eso el gobierno necesita 295 millones. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Este negocio será un mal negocio para el Ecuador. Y creo que estos deben ser los puntos a reflexionar por todos y en función de esto, unirnos todos. Salvador, usted asume el reto de ser precandidato a la presidencia de la República con el propósito de consolidar la unidad, así como también de sentar las bases de la equidad, de la democracia y dejar de lado siglos de opresión, de discriminación, de exclusión. ¿Y es que en este escenario es que el Ecuador está viviendo actualmente? Es necesario, es necesario que demos un paso hacia adelante. Ya nuestras organizaciones, nuestros mayores, han hecho la propuesta de la pluralidad, de reconocerle al Ecuador como ese país real, ese país plural, ese país diverso, ese país al que nosotros le hemos propuesto llamarlo plurinacional. No está bien que porque no somos de la línea del gobernante de turno, seamos descalificados por cualquier cosa. Mire usted, señor Presidente de la República, visitó el pasado 12 de julio a Zamora para hacer campaña en Panguinsa. Y en esa intervención va a decir que no vote la gente por los ponchudos. ¿Cómo es eso? No estamos ya hace 500, hace 400 años, eran los tiempos de los patrones donde los unos eran los superdotados y los otros no éramos cualquier cosa. Ya estamos viviendo en el siglo XXI. Yo quiero hacer un llamado al pueblo ecuatoriano para que, en primer lugar, sentemos los cimientos y construyamos ese país, construyamos la unidad, pero reconociendo, respetando y apoyando la diversidad en todos los órdenes, en la parte cultural, en la parte política, en la parte económica. Esto es necesario, no puede ser que porque no pienso igual que el señor Presidente, entonces ya nos han puesto epítetos, descalificaciones. Eso debemos enterrar. Nosotros invitamos a construir un Ecuador basado en la realidad, en esa diversidad que existe. De cara al proceso electoral 2013, desde ya se conoce a Salvador Kishpe como muy crítico en cuanto a temas vinculados como, por ejemplo, el endeudamiento del gobierno ecuatoriano con China, así como también la adhesión a la Convemar. Según usted, el Ecuador pierde soberanía con este último tema. Es decir, que estas serán sus tesis y bases de campaña en este proceso. Mire, el tema del Convemar es un TLC del mar. Es un TLC del mar, ahí no hay nada que discutir. Hemos perdido soberanía marítima. En los otros asuntos, el endeudamiento con la China, hemos entregado ya, o el gobierno, y de ahí nos ha puesto a la cola todos, los ecuatorianos. Han entregado, han puesto en prenda, como dice mi pueblo, han puesto en garantía el cobre de la cordillera del Cóndor. Ya eso está entregado a los chinos, y los chinos están haciendo lo que les da la gana, a cambio de los 7.600 millones de dólares. Un crédito subordinado a la soberanía de la China no está sujetado a nuestra soberanía nacional. Ya en este momento los chinos simplemente van a cargarse los concentrados, van a ir a refinar el cobre en la China, sacarán mil libras de cobre, y dirán que solamente resultaron 500, nos pagarán los impuestos por los 500, y los otros 500 se lo embolsearán, y el Ecuador perderá. Esta será la más grande goleada del siglo XXI, en contra de los intereses nacionales. Por eso decimos, no estamos de acuerdo. Si vamos a hacer un negocio, hagamos un buen negocio, pues por último, sacrificemos el ambiente y todas esas cosas, pero por algo que valga la pena, y no regalemos así, porque sí. Pero doctor Salvador, ¿qué está la oportunidad en este diálogo con el doctor Rafael Quintero, que puedan tener a aliarse? ¿Sería ustedes, el doctor Quintero, el vocero, hacia el gobierno, para decir qué es lo que buscan ustedes, y cómo funcionar por el bien del país? Bueno, no creo que haga falta intermediarios. Nosotros estamos hablando en un lenguaje comprensible. Creo que el señor presidente de la República comprende plenamente lo que estamos diciendo. Incluso hicimos una marcha para llamar la atención, y decir, sentémonos a conversar sobre estos y muchos otros temas. Todos sabemos que el señor presidente dijo que no va a conversar con nosotros. Él prefiere conversar con los canadienses, prefiere conversar con la Quindos, prefiere conversar con la EXA, prefiere conversar con los dueños de Interagua, con los pelucones, y no quiere hablar con los pueblos. Entonces, vemos que no hay la posibilidad de conversar. El presidente no tiene la voluntad para hacerlo. De ahí que hemos tomado la decisión de dar un paso hacia adelante nosotros mismos, y hacer esta propuesta al pueblo ecuatoriano. Con quien hay que hablar es con el pueblo ecuatoriano. Si el presidente no quiere hablar con nosotros, ya no... Bueno, pues esa es la decisión del presidente. No le podemos hacer otra cosa más, pero estoy seguro que el pueblo ecuatoriano sí sabrá reflexionar y sabrá tomar una decisión. Hace varias semanas, Salvador Quixpe viene denunciando al país que los prefectos de Pachacuti son perseguidos políticos, sobre todo con relación al caso César Umaginga, ex prefecto del Cotopaxi. Si bien es cierto, las denuncias están planteadas, pero vamos a las pruebas, a las evidencias. ¿Qué tienen con respecto a este tema? No, las cosas están a la vista. Mire usted, la Contraloría General del Estado fue muy ágil, y dijo que César Umaginga cometió el delito de nepotismo, y en pocos días fuera César Umaginga. Y preguntamos a la Contraloría, ¿han investigado cuál es la relación entre el señor presidente Rafael Correa Delgado con el señor Pedro Delgado, presidente del Banco Central del Ecuador? ¿Acaso allí no hay nepotismo? ¿Quiénes mandaron las ternas para nombrar al presidente del Banco Central del Ecuador? ¿No fue acaso el presidente de la República? ¿Y qué dice de eso la Contraloría General del Estado? ¿Acaso no sabemos los ecuatorianos los más de 700 millones de dólares que contrató el señor Fabricio Correa Delgado, hermano del presidente Rafael Correa Delgado? ¿Qué dice de eso la Contraloría General del Estado? Nada. Ágiles para cortar carezas de las autoridades y de los líderes que no estamos de acuerdo con el gobierno, pero en cambio, frente a los hechos, a los errores del gobierno, ahí no tienen ni voz ni nombre. Estas son las pruebas. Podemos hablar de muchísimos otros casos. Por ejemplo, ahí está, a inicios del año, la Contraloría dictó el informe preliminar de la auditoría al proyecto mirador del cobre y dijo que ese proyecto no va porque contraviene el mandato constituyente número 6 porque ahí dentro de la concesión hay 227 nacimientos y fuentes de agua que es suficiente razón para dejar, eliminar esa concesión. Pero desde esa fecha hasta el día de hoy la Contraloría no ha dicho una sola palabra para terminar y indicar el informe final de esa auditoría. Demandamos a la Contraloría hasta cuando van a seguir haciendo el juego a intereses extranjeros dejando de lado los intereses nacionales. Doctor Salvador Quispe, ¿cómo mira usted los pocos partidos y movimientos políticos que van a participar en este proceso electoral? Se abren nuevas líneas ideológicas y van enterrándose, marchitándose y orientándose las tradicionales que comenzaron hace más de 30 años. Sí, es complicado, ¿no? Es complicado porque ya le vemos al gobierno nacional y esta es otra ineficiencia, otra ceguera a propósito de la Contraloría. Vemos como el señor presidente de la República está en campaña desde hace rato. Ahí vemos después en televisión que se han robado el corazón y no sé qué, ¿verdad? Y mientras que el pueblo está ahí sin recursos y nada. Muy difícil, pero hay que avanzar. Yo sí quiero invitarle al pueblo ecuatoriano a perder el miedo, a seguir perdiendo el miedo. No es cierto que el gobierno tiene el 85%, que tanto se hace en la promoción de que tienen el 85%, ni en los tiempos de Montecristi cuando tenían el mejor momento no tenían ese porcentaje. Hoy tienen menos del 30% y el pueblo tiene que luchar para poder salir de esta crisis. Camino hacia este proceso electoral 2013, si bien es cierto, Salvador Quispe tiene que estar sometido a la decisión de la Coordinadora Plurinacional de Izquierda a través de las primarias en donde también existen otros representantes y figuras como precandidatos. Estoy hablando de Paul Carrasco, de Gustavo Larrea, de Alberto Acosta, Manuel Salgado, Lenin, Hurtado, Luis Villasice. ¿Qué condiciones dice tener Salvador Quispe para ser considerado como el nombre que se proyecte como candidato presidencial? Dos cosas quiero manifestar muy puntualmente. Primero, no es que nos quita el sueño de ser candidato presidencial. Ustedes nos conocen, nosotros hemos estado en este proceso hablando duro como debe ser antes, hoy, y lo seguiremos haciendo. No es condición para hablar duro ser prefecto o ser candidato presidencial. Seguiremos diciendo lo que estamos diciendo siempre. Segunda cosa, si es que tenemos que asumir, asumiremos con toda la fuerza y creo que no hay que ser un superman ni mucho menos ni mucho más. Creo que hay que tener la voluntad política para invitar a los distintos sectores, a los distintos actores de la economía, de la producción, de la cultura, a las organizaciones sociales para sentarnos a conversar sobre los temas del interés nacional. Eso es lo que ha faltado en este país desde hace mucho rato. Sobre el criterio de la plurinacionalidad, nosotros lo primero que haremos es invitar a los distintos sectores a dialogar. No se trata aquí de sentarme en el sillón presidencial y empezar a descalificar al otro porque no es de la línea política o porque es de otro criterio económico, lo que sea. El diálogo será la principal herramienta para poder avanzar juntos. Si no soy candidato, pues igual seguiremos trabajando, lo que sí, felizmente, como usted ha dicho, hay muchos nombres, eso nos anima. Alguien saldrá, a ese alguien apoyaremos con todas las fuerzas porque el Ecuador se merece. Muy bien, quiero agradecer la presencia del señor prefecto de Zamora, precandidato para las elecciones primarias por la izquierda, Salvador Quispe, gracias por acompañarnos. y gracias.